Hoy estamos celebrando lo que es el Daruma Noji, símbolo de la perseverancia para los japoneses. Queremos que juntan ustedes todos los objetivos esforzados durante el año y por supuesto queremos que lo vivan con nosotros, porque es así. Uno cuando adquiere o lo obsequian el Daruma, que es el símbolo de la perseverancia, uno lo que debe hacer es lo siguiente, pintar el ojo izquierdo cuando fijan ese objetivo, anhelo o deseo importante en sus vidas, lo deben considerar como algo muy importante, como un objetivo fundamental y una vez que este objetivo, anhelo o deseo se cumple, deben pintar el ojo derecho y por supuesto esperar hasta el Daruma Noji, en el jardín japonés, porque allí es cuando se va a producir una gran quema para poder agradecer el cumplimiento de todos estos objetivos que ustedes pusieron todo durante el año. A los que no cumplieron sus objetivos, los pido que los lleven de vuelta hasta cumplir los impitoa que en un futuro muy próximo quieran venir aquí, en la próxima ceremonia. ¡Gracias! Gracias, 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 para todo, vamos decirlo, gracias, 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 gracias. Gracias, gracias.